No deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y, revolviéndose contra vosotros, os despedacen. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida. Y pocos son los que la hallan. Palabra del Señor No deis a los perros lo que es santo. Diácono Ebaldo Pina Filo Brasilia, Brasil Hoy, el Señor nos hace tres recomendaciones. La primera, no deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, contrastes en que los bienes son asociados a perlas y lo que es santo, y, por otro lado, los perros y puercos a lo que es impuro. San Juan Crisóstomo nos enseña que, nuestros enemigos son iguales a nosotros en su naturaleza pero no en su fe. A pesar de que los beneficios terrenales son concedidos de igual manera a los dignos e indignos, no es así en lo que se refiere a las gracias espirituales, privilegio de aquellos que son fieles a Dios. La correcta distribución de los bienes espirituales implica un celo por las cosas sagradas. La segunda es la llamada regla de oro, que compendiaba todo lo que la ley y los profetas recomendaron, tal como ramas de un único árbol, el amor al prójimo presupone el amor a Dios, y de él proviene. Hacer al prójimo lo que queremos que nos hagan implica una transparencia de acciones para con el otro, en el reconocimiento de su semejanza a Dios, de su dignidad. ¿Por qué razón deseamos el bien para nosotros mismos? Porque lo reconocemos como medio de identificación y unión con el Creador. Siendo el bien el único medio para la vida en plenitud, es inconcebible su ausencia en nuestra relación con el prójimo. No hay lugar para el bien donde prevalezca la falsedad y predomine el mal. Por último, la puerta estrecha. El Papa Benedicto XVI nos pregunta, ¿qué significa esta, puerta estrecha, por qué muchos no pueden pasar por ella? ¿Es un pasaje reservado para algunos elegidos? No. El mensaje de Cristo nos dice que todos podemos entrar en la vida. El pasaje es, estrecho, pero abierto a todos, estrecho, porque es exigente, requiere compromiso, abnegación, mortificación del propio egoísmo. Roguemos al Señor que realizó la salvación universal con su muerte y resurrección, que nos reúna a todos en el banquete de la vida eterna.